Corazoncito nos plasmas Porque te gusta verme llorar Corazoncito sin un adiós Aquí estoy sin tu perdón Tú no te vas a verme llorar Porque te gusta verme llorar Corazoncito sin un adiós Aquí estoy sin tu perdón Corazoncito sin un adiós Corazoncito nos plasmas Este dolor nos matará Ella se fue con otro amor Ella nunca me volverá Corazoncito nos plasmas Este dolor nos matará Ella se fue con otro amor Y nunca, nunca me volverá Si no te vas a verme llorar Porque te gusta verme llorar Corazoncito sin un adiós Aquí estoy sin tu perdón Si no te vas a verme llorar Porque te gusta verme llorar Corazoncito sin un adiós Aquí estoy sin tu perdón Que no te vas a verme llorar Porque te gusta verme llorar Corazoncito sin un adiós Corazoncito sin un adiós Aquí estoy sin tu perdón Y no te vas a verme llorar Porque te gusta verme llorar Corazoncito sin un adiós Aquí estoy sin tu perdón Corazoncito sin un adiós Oh, no me olvides ¡Gracias!